Yo, esto es algo diferente, esto es una historia, este es Juancito el chamaquito, y dice así, yo Pues este era Juancito el chamaquito, sonreía y no le preocupaba nada cuando el tiempo él perdía Sin padre y sin madre nada, eso él tenía, pero tenía su guerrera que tanto lo quería ¿Y quién sería? ¿Tú te preguntarías? Aquella abuelita que con amor lo tenía Realmente inocente, nadie lo quería, y su padre estando vivo pues era un policía Él conociendo la ley y sus derechos, le daba su pensión alimenticia Él con eso se sentía satisfecho, pues estaba bien, bastante bien con la justicia A él no le importaba nada, el tiempo iba pasando y Juancito iba creciendo Su madre se ha vuelto una anciana, entre más tiempo pasaba más iba envejeciendo Su madre triste y desolada, pues su hijo el policía no la iba a visitar Mientras ella triste y preocupada, el polito con los fines salía a festejar Han pasado 15 años, ya Juancito muy curioso, tiene malas amistades y se ha vuelto muy mañoso Se deja llevar por el vicio y la tentación, ya su abuela está muy mal, parece del corazón Ella cumple 17, tiene uso de razón, lleva una vida adictiva a su casa, el callejón Juancito inconsciente de lo que pasaría, mientras el vicio compraba, su abuelita fallecía Ese día llega a casa como de costumbre, se sentía con el peso de la incertidumbre Y al callejón se encuentra con un silencio profundo, por momentos sintió que se le caía el mundo Él en busca de comida, encuentra a su abuela dormida, hace todo lo que sabe para ver si está con vida Triste vida, ya que tenía horas de fallecida, su abuela desolada se sintió en depresión Le dio un paro cardíaco, mientras hacía una oración Juancito en el momento aprovechó la situación, y agarró todo el dinero que estaba por colchón Ya le supo más de Juan que se pegó la paniqueada, él aprovechaba el vicio mientras su abuela enterrada El poni se da cuenta que su madre ha fallecido, pero no sabe de cuá, y no sabe sin motivo Pero no le pone en mente porque tiene una misión, va a quebrar un espendio que está en un callejón Policía decidida, pues se pone muy huevón, se monta en la patrulla con rumbo al callejón Llega, el furioso pa' de una se requisa, pero corren del espendio porque tiene quien le avisa Y de repente el policía echó todo un demente, soltó un par de balas, le dio un chamaco en la puerta Entonces el cáncer fue como ir despacito, sorpresa que se lleva porque ese era Juancito Juancito, ya o qué, su chamaquito No, pero no, pero no, ¿sabes cuál? No, pero no, pero no demente, soltó un par de balas, lo anterior No, pero no, pero no, pero no, pero no, porque tiene quien le avisa al hospital